Música ¡Eso, la maíz de violencia! Entrando a este palco central Música Música De la mano de Sergio Medina de Romina Soltano ¡Eso! ¡Aquí están! ¡Los bravos del ritmo! ¡Eso! ¡Eso! Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya están! ¡A pleno los caporales! Raíz de su herencia Está bien, se venga a bendecir el corso Pero no nos mande tan raya, bendita cura ¡Eso, eso! ¡Ya venga, arriba, arriba! ¡Ya venga, arriba, arriba, arriba! ¡Ya venga, arriba, arriba, arriba! ¡Ya venga, arriba, 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 arriba! ¡Ya venga, arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Ya venga, arriba, arriba! ¡Ya venga, arriba! ¡¿Qué va, arriba? ¡Vamos! Y de la lluvia los para. Porque esos son los bravos del ritmo. Aquí está su director. Presionado, pero aunque sea paso lento, acompañando a su educación esta noche. Vamos, Sergio, eh. Tendría que estar en casa haciendo reposo. Es más, se estampó de la internación para estar esta noche. ¡Dargan palmitos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Y vamos, eso sigue! ¡Y que no le caigan las palmitas de arriba! ¡Eso es un alambre que tenemos acá! ¡Eso es bueno! 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 ¡Y el grito de la cinta! ¡Me dijeron que la última parte es... ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Y lo gusta que les aplaudan!